Porque justamente esto que nos preocupa, en ediciones anteriores habíamos compartido la cantidad de personas que han perdido la vida por accidentes viales sobre sus motocicletas. Hoy justamente tenemos que ser testigos de otro accidente donde un joven hombre perdió la vida. Así es, Jonathan Toledano, de 31 años, chocó contra un árbol en acceso norte de Guaymallena, a la altura de la rotonda del avión. El hombre iba acompañado en la moto, su acompañante fue trasladado, obviamente con heridas, al hospital central. Todo esto sucedió poco después de las 7 de la mañana. El motociclista circulaba por Costanera hacia el norte cuando, por razones que se investigan, perdió el dominio del rodado en una curva, golpeó el vehículo contra un árbol y los dos ocupantes fueron despedidos. Bueno, Toledano murió en el lugar del accidente. Escuchamos el relato de una vecina de la zona. Tranquilamente debo haber visto unos 20 accidentes. Claro, mucho. Y algunos con gravedad, como este caso. He visto vehículos que han caído directamente sobre esta paralela con jóvenes. Como usted ve, está la columna de acero inclinada. Pero sobre esa columna deben de haber chocado por lo menos 3, 4 vehículos y haberse dado vuelta. Sentí el impacto, inmediatamente llamé. Por lógico, no quisiera que ya llegara la ambulancia y todo, porque yo veía gente tirada, no sabía qué más estaba pasando. ¿Perdón mucho la ambulancia? Sí, la ambulancia sí. Cuesta a veces que la ambulancia llegue al momento, pero debe haber pasado 40 minutos o 45 minutos que la ambulancia demoró en llegar porque yo estaba reclamando de nuevo. Y así me pasa en casi todos los accidentes, lamentablemente. Uno lo siente, siente ese impacto, no sabe si cayeron al canal o qué es lo que está pasando. Por el golpe que sentí, me da la impresión de que perdió el dominio. Lógicamente había un vehículo parado inmediatamente ahí, abrió para asistirlo. Calculo que sí, mientras yo estaba llamando acá a la ambulancia, él también, lógicamente. Pero ustedes vean la capa asfáltica, está todo deformado, es una curva engañosa. Yo por esta columna que me da miedo que se caiga y que produzca mucho más accidentes, un día al día que ya se acostó así, llamé a todo lo que es vialidad provincial, nacional, hablé con diferentes personas, con municipalidad de Guaymallén, con todo lo que correspondía ese día. Me dediqué a eso y nadie me dio una respuesta, pero nadie. Todos me dijeron que esto era ruta provincial, otros que es ruta nacional, por lo tanto nadie tiene nada que ver con esto. Uno vivir acá es vivir tenso directamente.